Después de haber estado en un semi-retiro por un año y medio fuera de México, Atala Sarmiento hizo un viaje relámpago a nuestro país. Ella tenía la ilusión de concretar una cita con alguna televisora. Lamentablemente, ni una sola le contestó el teléfono, por lo que no tuvo más opción que regresarse a España. Este es el Muro de la Fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Con el ánimo por los suelos y muy desilusionada, Atala Sarmiento llegó a pensar que en España correría con mejor suerte. Esto después de que dejó TV Azteca y Televisa no le quiso dar una segunda oportunidad. Ahora ella se está dando de topes en la cabeza por haberse ido de México, pues en el país europeo ella es simplemente una ciudadana más. No tiene fama ni privilegio alguno. Obviamente ahorita con el aislamiento la cartera lo resiente. Y con la falta de trabajo, Atala Sarmiento ha continuado una vida completamente normal en el viejo continente. Al darse cuenta de que ese viaje no era lo que ella esperaba, está intentando regresar a México para ver si alguna televisora le da empleo. En su más reciente visita al país azteca, Atala Sarmiento se quiso aprovechar de esas amistades que dejó en las televisoras. Primero que nada se fue a TV Azteca. Como esa amiga de varios famosos les dijo, oye, ¿por qué no me sacas una cita con algún productor? Con los altos mandos. Una de las grandes ventajas es que lamentablemente Alberto Ciurana ya no está en este mundo. Pero para su mala fortuna, Atala Sarmiento no consiguió nada, aún sin Alberto. Supuestamente ella ya borró todo mal recuerdo y vivencia que tuvo en la empresa de la Jusco. Pero lo cierto es que su ex jefa, Patty Chapoy, aún no la logra perdonar del todo. Esto a pesar de que la invitó a celebrar los 25 años de ventaneando. Por las malas, Atala se dio cuenta que todavía está vetada de TV Azteca. Por lo que decidió también hacer el intento, contactando con el personal de Televisa. Pero ahí tampoco despertó interés alguno. Fuentes cercanas aseguran que como quedó demostrado en el programa Intrusos, ella no fue un gran factor para generar más audiencia. Por si fuera poco, Atala Sarmiento también quiso acercarse a Imagen Televisión. Pero ellos de plano ni siquiera le contestaron la llamada. Además de asegurar que no tienen presupuesto, a ellos no les interesa un personaje tan polémico y que ya está marcada de por vida con otras dos empresas. La cosa es que Atala Sarmiento ya tiene tatuada en la frente la palabra deslealtad, por lo que definitivamente las televisoras en México no la quieren. Aún así, Atala Sarmiento ha buscado consuelo en redes sociales. Esto con la ilusión de que sus seguidores le den el aliento suficiente para no darse por vencida. Pero de igual manera su presencia en internet es cada vez menor entre sus fanáticos. En su momento, Atala Sarmiento fue considerada como una de las conductoras más populares en la televisión. Pero debido a sus malas decisiones y contiendas personales, ahora ella se quedó como el perro de las dos tortas. A ella no le quedó más opción que irse a España a vivir con su marido, a vivir la vida en el anonimato, la cual ella nunca deseó. Pero ya sabes que en este tipo de videos, a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.